Si por algún motivo no has visto la tercera temporada de la serie de Netflix Hardstopper y si no entendiste el final un rockstar te lo explica, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también que habrá demasiado spoiler. Antes de contarte el final y explicartelo me gustaría darte un poco de contexto sobre la serie, Charlie es un adolescente como cualquier otro que asiste a un colegio de puros hombres. Siendo abiertamente gay, no ha sido una experiencia libre de conflictos. No obstante, cuando conoce a Nick, el jugador de rugby estrella de su colegio, las cosas empiezan a cambiar. Entablan una amistad dulce e inocente que va evolucionando hasta que los sentimientos entre ambos se vuelven evidentes. Con el apoyo de sus amics, Charlie tratará de navegar esta nueva y confusa relación mientras Nick emprende un viaje para encontrarse a sí mismo. Ahora sí después de este contexto a minutos finales del último episodio de la serie, Nick sigue inquieto por su novio, quien, durante una conversación, reconoce tener problemas con la alimentación. Durante su fiesta de cumpleaños, Nick convence a Charlie de conversar con sus padres y solicitar ayuda profesional, lo cual abre un largo camino hacia la recuperación. Durante el momento en que Charlie se encuentra en un centro de asistencia, Nick comienza a redactar un diario y Tao realiza un video con el fin de brindar apoyo a su amigo durante su ausencia. Tanto Charlie como Nick padecen dificultades al estar separados, pero se reencuentran para la Navidad cuando el terapeuta Geoff lo otorga, los comentarios desacertados de sus abuelos. Ocasionan que Charlie experimente una Navidad difícil. Descontento de lidiar con ellos, se refugia con Nick y su familia. A continuación, Tori se unió a la celebración, dado que no puede dejar de inquietarse por su hermano menor. Asimismo, ella y Tao conversan acerca del sexo, y la temperatura aumenta durante una celebración de Año Nuevo, el año escolar está a punto de terminar, y los estudiantes empiezan a pensar en el futuro. La presión de sus padres y maestros provocan que Tara tenga un ataque de pánico, que puede controlar gracias a lo que Charlie aprendió en terapia. Nick presencia la escena y comprende que su novio es más fuerte de lo que cree, pero no puede evitar sentir miedo por la idea de separarse. Nick debe decidir si se queda cerca de Charlie o se va lejos. Así que realiza un viaje para visitar universidades con Imogen Genei, ella y Tara. Tras el recorrido, Nick insiste en que sus primeras opciones son las universidades más cercanas, pero ella lo hace reflexionar sobre lo importante que es esta decisión y que no debe basarse solo en su novio. Ya que éste también irá a la universidad el siguiente año. En conclusión la pareja va a una feria y prefieren disfrutar de su amor en el presente y dejar a un lado las cosas de las que no tiene control para después. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto. ¡Suscríbete!